Costa Rica tiene una crisis fiscal galopante. Es más lo que se gasta que lo que se recibe en ingresos. Ese es el problema que tenemos. Ese es un problema que se le puedo poner en términos de una familia. Como que el ingreso en una familia sea de mil colones, esa es la plata que le entra a su hogar, pero que lo que ustedes tienen que gastar son mil quinientos colones. ¿Cómo conseguimos esos otros quinientos colones? Ese es el problema que tendría esa familia y el problema que tiene el país. No el gobierno actual, el Estado costarricense tiene ese problema. Eso es lo que se conoce como déficit fiscal. Bueno, ya he explicado en palabras ticas, muchos buscan como solución la creación de nuevos impuestos. Nosotros en el PASE no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo no por una pose populista o electorera, no estamos de acuerdo porque hay una situación que yo mismo se la dije al ministro don Edgar Ayales. No es posible que en Costa Rica la recolección de impuestos sea como recoger agua en un canasto.